Por supuesto que alrededor de este tema hay muchos mitos, y lo que yo te puedo decir es mi experiencia, porque por sí cada organismo es una experiencia diferente. Desde chico estuve en los Scouts, vengo de una familia en donde fue una familia muy funcional, y este acercamiento a los Scouts me hizo amar la naturaleza. Y ha sido una vida limpia, creo yo que sin vicios, nada de cigarro, alcohol o esas cosas, pues no han estado. Entonces he llevado una vida abrazando la naturaleza. Yo creo que eso es lo que me ha llevado hasta este momento, pues en plenitud, ¿verdad? En la parte sexual, pues yo pienso que es algo muy natural de los seres humanos. Yo lo veo así como una parte muy natural, y además he tratado de llevar un equilibrio en lo que es mente, cuerpo y espíritu. Claro que la naturaleza y los años van hermando un poco, ¿verdad? Pero siempre hay recursos, sobre todo la imaginación ayuda mucho para lograr cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de la fantasía en la sexualidad ayuda muchísimo. Entonces la utilizo también en la cuestión de la sexualidad como un poderoso recurso para lograr un ambiente bonito y que podamos llegar a esa plenitud, a ese clímax, a ese orgasmo que se necesita tanto en la pareja como en uno. Hay una gran libertad en esta edad. Y bueno, yo pienso que el acervo cultural que uno va obteniendo le permite tener una serie de recursos en donde hay mucha libertad. Ya no tenemos el acoso de la sociedad o de los padres o de los prejuicios que a veces abundan. No, 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 uno ya se deshace de todo eso para vivir en la plenitud. Yo no me siento de la tercera edad, ¿eh? Yo me siento como de la 2.5. ¡Buah! Y bueno, cuando tú llevas eso a tu terreno mental y terreno corporal y terreno emocional y todo eso, te la crees. ¿Ves? Entonces, tu forma de vestir, tu forma de actuar, tu forma de bailar, tu forma de expresarte frente a una pareja, pues es más jovial y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, eso es un gran recurso para mí, ¿no?